No, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Está vacía la hoja Hay un menú de la tía Como veis Ahora yo soy un Paso, lazo De mierda No soy ya De lo que te promedí Que horror, que vergüenza Mira, un borracho Baja tu mano Este borracho Ah, que rico No me lo pasen en foto Eh Vamos a ver ¿Qué? No me lo pasen en foto No, pero no Estoy grabando No, pero tienes que decirle amor No, pero tienes que decirle amor Todavía no es confiante No es que hiciera amor ¿Qué dices? No, estoy confiante Todavía no es que hiciera amor